Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada oración Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Hermanos y hermanas Gózate en esta hora Siente la presencia de Dios Él está a tu lado Él está a mi lado Reciba Reciba el poder Reciba el poder Ahí está el poder Ahí está el poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada oración Cada oración Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En las luchas y en las pruebas Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Maestro Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Maestro No me dejaré 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 Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó, aleluya, gloria, adiós Me llamó para cantar, me llamó para orar, me llamó para cantar, aleluya, gloria, adiós Espíritu Santo Ven a mí, 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 vuelvo por ti Espíritu Santo Lléndame, 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 lléndame por tu pared Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor Señor, ¿qué creemos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor, Señor Señor, ¿qué creemos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Señor, ¿qué creemos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna Nada de este mundo, soy lo que Cristo me cuenta el valor Lo tengo aquí Nada de este mundo, soy lo que Cristo me cuenta el valor Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo a las pasiones y hoy te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo a las pasiones y hoy te alabaré Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Esto no es posible, si puedes creer Esto no es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Ya llegó, ya llegó, ya llegó el controlador 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 Sáname, 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 sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Tócame, tócame, tócame con tu poder Tócame, tócame, tócame con tu poder Ahí está la bendición, ahí está la bendición Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está la bendición, ahí está la bendición Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Siéntelo, 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 reciba Y voy a comer Mi cariño echaba, la vida echaba, la vida gozaba, la vida echaba Las dobles de dinero, las dobles de dinero, las dobles de dinero, las dobles de dinero Se rompe la escalera, se rompe la escalera, el diablo está perdido, el diablo está perdido El diablo está vestido, el diablo está vestido Y él está aquí, él está aquí Se chan a los demonios, se chan a los demonios Se huye a los demonios, se huye a los demonios Jesús es poderoso, Jesús es poderoso Jesús es poderoso, Jesús es poderoso Síntalo Cántalo 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 ¡Ale! ¡Tántalo el único minéntame! ¡Gristo el árbol que aleинdó! ¡Gristo el árbol hombre boyo al fútbol de una vez le daban specialists! ¡Perifán jetó el sistema! Gracias por ver el video